Mientras estoy tomándome un pequeño descanso, estoy en uno de los estacionamientos de un aeropuerto muy famoso aquí en los Estados Unidos. Mientras se me llega el turno de trabajar, estoy meditando en la palabra y estaba viendo acerca de lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 13 y quiero compartirlo con ustedes ya que tengo la Biblia acá para poder compartir con ustedes lo que dice este versículo que es muy bonito lo que dice y es necesario que nosotros nos demos cuenta que la palabra es para que podamos aprender a vivir con la protección de Dios. Si nosotros obedecemos lo que la Biblia dice, vamos a vivir saludables espiritualmente porque nada nos va a robar la paz y dice de la siguiente manera Hebreos capítulo 4 verso 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una de las cosas que he aprendido es que no me preocupado es que no me preocupo mucho del que dirán siempre y cuando considero que estoy caminando en obediencia siempre y cuando dentro de lo que Dios me muestra pues estoy procurando conducirme de la mejor manera pero hay gente que siempre está preocupada por el que dirán y se cuida mucho del hombre se cuida mucho de la habladuría de la gente y debemos de ver grandes ejemplos en la palabra por ejemplo el apóstol Pablo terminó en prisión por hablar con de nuevo la verdad y la palabra debemos de saber que es eficaz para enseñarnos a vivir y lo dice aquí en hebreo mismo y dice en el 4 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penestra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y decir y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en otras palabras amados hermanos debemos si de preocuparnos si estamos andando mal porque ante Dios no hay nada oculto todo está al descubierto ante sus ojos por eso es importante que aprovechemos de vivir en Cristo porque si estamos en Cristo usted y yo no tenemos condenación lo dice la palabra ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo los que no andan conforme a la carne o sea que para estar en Cristo se necesita andar en el espíritu muchos lo van a criticar los que se han convertido en creyentes carnales el creyente carnal no puede ver a un creyente espiritual siempre va a estar en contra el creyente carnal va a estar en contra del creyente espiritual así es que tenemos que cuidarnos de aquel que tiene puesto los ojos en nosotros aquel que está viendo todo lo que hacemos aún en lo más íntimo aún en los lugares donde podemos estar en lo más íntimo ahí están los ojos de Dios viendo porque lo dice la palabra que no hay nada oculto en su presencia que no haya de ser manifiesto sea cosa buena o mala va a salir a la luz y qué bonito es descansar en esa seguridad de que si usted se está guardando para el Señor no importa que hablen mal de usted que lo critiquen que digan lo que digan no se preocupe preocúpese de qué dice Dios de usted porque si usted está siendo conocido en la presencia de Dios no importa que tenga enemigos a su alrededor ellos darán cuenta de su conducta algo que he aprendido y es que siempre he aprovechado a interceder por aquellos que yo sé que no me aman quienes son los que no me aman aquellos que no aman la palabra de Dios una vez mi hijo me dijo papi yo sé quienes lo quieren y quienes no y estoy seguro que me lo dijo porque obviamente le escuchó algunos comentarios entonces yo le dije hijo sabes que para mí es una bendición saber que hay muchos que no me quieren porque si no me quieren es porque algo les ha inquietado mi conducta y de eso tenemos que estar seguro el hombre carnal no se siente bien cerca de un hombre espiritual y quiera el Señor amados hermanos que vivamos anhelando ser mejores personas cuando alguien viene hablando de su hermano aproveche la oportunidad y oren por esa persona porque hay muchos que acostumbran venir hablando mal de un hermano y eso es un mensaje que viene con contaminación si le traen un comentario de alguien oren por esa persona y díganle que usted no está acostumbrado a eso y eso es bendición verdad si me vea un poquito así cansado los ojos puede ser que desde temprano estuvimos en la oración en el templo luego estuve esperando un técnico que iba a llegar a preparar unos proyectores ahí y luego me vine aquí para donde le digo que me encuentro en este aeropuerto y estoy esperando mi turno que creo que ya va a llegar así es que Dios les bendiga sigamos adelante no desmayemos por nada del mundo amémonos unos a los otros y esto es estar en Cristo si nos amamos unos a los otros si vemos deficiencia en el hermano oremos por él en su tiempo este hermano va a dar cuenta de todo aquello que piensa que está escondido ante los ojos de Dios no hay nada oculto que no sea manifiesto lo dice su palabra y por eso es que no debemos de criticar al hermano que lo vemos que está mal si usted está bien gócese porque está bien y si ve un hermano que está andando mal con mal testimonio oremos por él ayudemos a restaurarlo hagamos uso del amor de Dios y no critiquemos a los demás porque porque la palabra misma dice que no hay nada oculto en la presencia de Dios todo va a salir a la luz y que mejor que esta persona antes de que salga a la luz su pecado y sea avergonzado que mejor se consagre al Señor como primero confesando su pecado y apartándose del mismo entonces que alcanza misericordia el creyente entonces les quería dejar este pensamiento mientras descansaba aquí quiero hacer una pequeña oración y me voy a despedir de ustedes padre en el nombre de Jesús gracias por el privilegio que me sigue dando de poder anunciar tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén bueno proclamando a Jesucristo a las naciones